Hola a todos, el día de hoy es viernes 18 de mayo del año 2018, como siempre soy JB y les doy la bienvenida a nuestro show de los viernes donde les traemos todo lo ocurrido durante la semana en el mundo de los videojuegos y comencemos con la noticia más grande que se dio el día de ayer, nos referimos a Call of Duty Black Ops 4 y resultó que los rumores eran ciertos ya que se anunció que Call of Duty Black Ops 4 no va a tener una campaña single player como todos los Call of Duties hasta la fecha en su lugar va a traer 3 modos zombies desde su lanzamiento y prometen que va a ser el modo zombies más customizable y personalizable que han hecho hasta la fecha y junto con esto se anunció para la sorpresa de nadie el nuevo modo Battle Royale al cual le pusieron Blackout y aparentemente el diferenciador de este modo a por ejemplo PUBG o Fortnite es que va a incluir vehículos terrestres, marítimos y aéreos y antes de que se enojen conmigo ya sé que PUBG también tiene vehículos terrestres por alguna extraña razón no pusieron nada de gameplay ni del modo zombies ni del modo blackout y esto a mi lo personal me decepcionó bastante ya que pareciera que nos quieren vender un producto que tiene menos por exactamente el mismo precio anterior que son 60 dólares además de que los modos extra que metieron en lugar de la campaña se prestan bastante para microtransacciones, lootboxes, etc además recuerden que Activision tiene patentes con métodos para presionar a los jugadores para comprar estas microtransacciones pero como siempre ustedes podrían tener una opinión diferente así que esperamos verlos abajo en la sección de comentarios discutiendo ese tipo de temas porque la verdad es bastante interesante y creo que puede ser un tema de conversación muy muy bueno para ver diferentes puntos de vista, a lo mejor a ustedes no les enoja tanto que hayan quitado la campaña porque a lo mejor unas personas no lo juegan, pero bueno vamos abajo a ver qué piensan todos pero bueno si te sientes como yo recuerda que la siguiente semana, en específico el 23 de mayo viene la revelación del nuevo Battlefield V o Battlefield V, la verdad no estoy seguro de cómo le vayan a llamar al final y esperemos que todo salga bien para ese aunque recuerden que es EA y DICE y a estos estudios no les fue muy bien que digamos el año pasado con Battlefield pero pasemos a noticias felices con Nintendo porque se acaba de anunciar que el NES Classic Edition estará de regreso el próximo 29 de junio disponible también para América Latina, Estados Unidos y Europa al mismo tiempo también se anunció que el Super Nintendo Classic Edition también va a regresar pero hasta finales de año así que todos preparen sus billeteras por si no alcanzaron uno cuando se lanzó originalmente van a estar de regreso y pueden comprarlo y ahora pasemos al E3 pero continuemos con Nintendo y es que como todos sabemos entre más nos acercamos a la fecha del E3 cada vez surgen más rumores y más cosas filtradas sobre los juegos que vamos a ver ahí y en esta ocasión se filtró supuestamente el juego en el que ha estado trabajando en secreto Retro Studios y aparentemente va a ser un juego de Star Fox pero de carreras el nombre supuestamente va a ser Star Fox Grand Prix esta información fue corroborada por varias fuentes aunque ninguna pudo confirmar que este vaya a ser el título final con todo esto surgieron varios rumores de que este juego podría ser un crossover entre Star Fox y F-Zero tomen en cuenta que hay juegos de F-Zero que hacen alusión a varias cosas de Star Fox por lo tanto incluso hay teorías de que el universo de Star Fox y de F-Zero están unidos ante esto surgieron muchísimas críticas por parte de los fans que estaban súper molestos con Retro porque a lo mejor pensaban que su proyecto secreto era más bien un IP completamente original algo completamente nuevo pero resultó ser esto o al menos el rumor es que es esto además de que muchos esperarían una especie de reboot completo de la saga de Star Fox pero no creo que Nintendo quiera hacer algo como eso o algo siquiera relacionado con eso en un buen tiempo hasta que muchos nos olvidemos de Star Fox Zero ante esto yo solo les quiero decir que por favor guarden la calma el estudio retro es bastante bastante capaz y nos lo han demostrado bastantes veces con por ejemplo los juegos de Donkey Kong recientes y como olvidar los Metroid Prime que cabe mencionar Metroid Prime cuando se anunció originalmente tuvo muchísimas críticas muy similares a lo que estamos viendo ahorita diciendo que por qué cambiaban a primera persona que lo iban a arruinar y ahorita Metroid Prime 4 es uno de los juegos más esperados del Nintendo Switch pero a lo mejor tú tienes otras razones y también eso lo queremos discutir abajo en la sección de comentarios ¿te convence este juego? pero las filtraciones de Nintendo no terminan ahí porque ahora tenemos los supuestos títulos que van a tener las dos versiones del nuevo juego de Pokémon para el Nintendo Switch el primero de ellos va a ser Pokémon Let's Go Pikachu y el segundo Pokémon Let's Go Ivy estos juegos supuestamente van a tener alguna especie de relación con Pokémon Yellow y posiblemente tengan integración por Pokémon Go esto supuestamente es por el título Let's Go también se descubrió que las URLs Pokémon Let's Go Ivy y Pokémon Let's Go Pikachu habían sido registradas por la CSE que es una compañía que se encarga de registrar dominios y que es famosa por trabajar con Nintendo y lo que hizo que este rumor tome fuerza es que Junichi Masuda de Game Freak ha estado tuiteando bastantes fotos en las cuales en todas aparecen Pikachu e Ivy esto ha hecho que los fans empiecen a conectar distintos puntos y que crean que realmente estos van a ser los títulos finales para Pokémon para el Nintendo Switch y como le ha de esperarse a muchísimos fans no les agradó para nada este rumor y se comenzaron a quejar en internet pero queremos saber cuál es tu opinión ¿te agrada este rumor? ¿tal vez no te agrada este rumor? ¿crees que sea cierto? y por cierto ¿qué piensas de los logos? y ahora pasamos a los anuncios de la semana y si recuerdan la semana pasada les comentamos de varios juegos que fueron filtrados a través de la tienda de Walmart Canada y bueno Bethesda fue el primero en aceptar que eran ciertos y salieron con el tráiler de Rage 2 este juego se ve bastante colorido y me agradó bastante bastante el tráiler y creo que le tengo bastante fe a los juegos de Bethesda y si eres de los que esperaba con Access Stalker 2 lamento decepcionarte porque se anunció que va a llegar hasta 2021 también se dieron nuevos detalles sobre Shenmue 3 pero lamentablemente no son los que esperas ya que fue retrasado para 2019 pero por lo menos tendremos Shenmue HD 1 y 2 para jugar mientras tanto y un juego que salió de la nada fue Bloodstained Curse of the Moon este juego creo que nadie sabía de su existencia y fue anunciado esta semana para Xbox One Playstation 4 Nintendo Switch Nintendo 3DS PC y Playstation Vita este juego se me hace muy interesante porque tiene este estilo de 8 bits parecido a lo que vimos en el primer Castelvania en el NES y solamente va a costar 10 dólares pero si tu fuiste un backer de Bloodstained Riddle of the Night después del tier de 28 dólares lo vas a tener absolutamente gratis y cuando va a salir más pronto de lo que esperabas porque va a salir el 24 de mayo y hablando del Vita se acaba de anunciar la versión de Stardew Valley para el Playstation Vita por alguna razón si tu lo tienes el Vita y lo quieres jugar en tu consola adelante va a estar disponible a partir de finales de este mes y si te emocionaste con estos dos anuncios para el Playstation Vita y esperabas un renacimiento lamentamos decepcionarte porque Sony acaba de dar a conocer que van a descontinuar los juegos físicos de Playstation Vita terminando este año fiscal en paz descansa el Playstation Vita y ahora vemos un poco de Xbox en específico de filtraciones que hubo sobre Crackdown y es que aparentemente de acuerdo a un post en Reddit los retrasos que se dieron últimamente no fueron por alguna falla o por algo que estuviera haciendo mal el juego sino todo lo contrario fueron incluso para meterle más dinero y más inversión al juego para hacerlo aún más grande de acuerdo a este post el juego es más grande de lo que esperamos y vamos a estar sorprendidos cuando se anuncien más detalles en el E3 y continuamos con Xbox ya que esta semana se anunció un nuevo control de accesibilidad para Xbox One y PC la intención es ayudar a personas con capacidades diferentes para poder acoplar distintos controles para que se acomode a su manera de juego y esto me parece simplemente genial es una muy buena iniciativa de Microsoft para poder habilitar este tipo de juegos para más personas y acoplarlas a sus diferentes necesidades y presentaron varios casos de uso por ejemplo algunos gamers que solo pueden utilizar una de sus manos y con el otro brazo les habilitaron cientos sensores o ciertos botones para poder seguir utilizando el control de manera más cómoda en otros casos por ejemplo personas con algún problema de movimiento podían utilizar joystick un poco más grandes para sus sillas de ruedas era algo bastante, bastante genial esperemos que esto se expanda aún más esperemos que esto se extienda a más consolas, más servicios y por último esta semana lamentablemente cerró sus puertas al estudio Bosky este estudio que nos había traído Lawbreakers y últimamente Radical Heights recuerden que Lawbreakers tuvo un lanzamiento pésimo ya que a pesar de ser un buen juego era bastante sólido no compitió contra por ejemplo Overwatch había bastantes opciones allá afuera y bueno terminó en el cementerio de hecho tiene un conteo de jugadores tan majo que si te juntas con 5 jugadores más 5 amigos tuyos y se ponen a jugar Lawbreakers podrían presumir que son uno de los equipos mejor rankeados de un juego en línea y bueno el anuncio del cierre lo dio el mismo que para los que no lo conocen es el creador de la saga de Gears of War y bueno en su declaración dijo que él simplemente se iba a tomar un tiempo pero que después iba a regresar a los videojuegos para ver si podía crear algo grande que a todos les gustara pero bueno mientras tanto les deseamos suerte a todos los empleados de Bosky que ahora se van a quedar prácticamente sin trabajo para que puedan hacer cosas grandes en un futuro y con eso terminamos nuestro show de los viernes ahora queremos discutir con ustedes lo que se vio el día de hoy que esperas de Battlefield V la próxima semana que pensaste de Black Ops 4 y también que piensas de los rumores y de todas las filtraciones que hay del Star Fox Racing y de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Ivy deja todo abajo en la sección de comentarios y continuamos la discusión como siempre si te gustó el video un pulgar arriba y compartir nos ayuda bastante para llegar a más personas y si eres nuevo por aquí te recomiendo suscribirte porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera de verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones como siempre soy JB pueden seguirme en Twitter como RojoJ de la Raw Gamer para cualquier duda o simplemente pasar una conversación nos vemos a la próxima aquí mismo en Gameplay ¡Gracias!